Buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido la Semana Santa? Os voy a dejar los comentarios aquí, en el cajón de comentarios, que para eso es. Y nada, yo he estado por ahí fuera, en un hotelillo, y ya he vuelto para casa. Y yo que es sábado, pues nada, digo, voy a aprovechar para probar la cubierta nueva y las pastillas nuevas. Ya he subido Cantorra, ese es el punto más alto. Cantorra sería la masilla esta que está aquí abandonada. Y nada, ahora iré a San Feliu del Raco. De San Feliu me tiraré para Castellar, comeré como siempre. Y luego ir a Sabadell y para Tarraza Ruta de 30 kilómetros, pero bueno. Para salir un poco y quemar lo que me comí en el hotel. Y nada, la bici, me puse estas cubiertas, bueno, la cubierta de atrás solamente. La Crossmark de 26 por 210, de la marca Maxi. Y pinta bastante bien, la verdad que he subido bastante bien. Ya tocaba cambiar la cubierta. Y nada, también he aprovechado para cambiarle las pastillas de freno. Tanto la de atrás como la de adelante, porque la de adelante la semana pasada se me fundió y me quedé sin pastillas en medio de la ruta. Y la llevé y dije, mira, ponme ya las dos pastillas y me cambia la cubierta y ya está. Y bueno, el freno la verdad que se nota bastante. La de atrás tiene un poquito más de recorrido comparado con el de delante. Pero bueno, frena bastante bien y nada, de eso se trata. Y nada, voy a ver si sigo y voy grabando un poquito de la ruta y os voy enseñando el camino, ¿vale? Vamos, Lio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Este es uno de los puntos que más me gusta de esta ruta y como podéis ver, lo que pasa es que hoy es precioso como podéis ver, pero como tantas otras veces está todo en un otro lado y es difícil apreciarlo, pero se ve todo en el lateral de la montaña de la Mola, el parque natural, el Sainte del Monde y bueno, las vistas son espectaculares, la tranquilidad igual y bueno, como podéis oír, a ver si me acuerdo luego que no pongo música encima, como podéis oír no se oye nada y esto para sentarte aquí un ratito y meditar y pensar y recapacitar pues merece mucho la pena y nada, son momentos que se aprecian y se viven cuando viene uno solo a pedalear y nada, también me gusta. Y ahora viene la bajada, que se me va a caer la bici, ahora viene la bajada, defenso guapo con trío alera, que eso lo que hace es sacarte también la adrenalina y te pone a tope, así que vámonos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.